Hola, buen día, tarde, noche. La hora que le estén viendo, soy Alejandra Aguirre, ella es Patse Aguirre y este es el canal de Aguirre Twins. Este es nuestro primer video. No, 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 soy Miguel Angel. Este es nuestro primer video. Si les gusta, espero que les guste, denle manita arriba, si no, manita abajo. Y si no les gusta, no den nada y no se compliquen la vida. Continuaremos haciendo el video en la casa. Ya estamos en casa y pues en nuestro primer vlog vamos a estar hablando sobre la risa Y algunos dicen que la risa es lo mejor para curar todo Es como una medicina Yo creo que es mejor la medicina de verdad para curarte Pero bueno, veamos lo que piensa mi compañera Patsy sobre la risa Buenas tardes Patsy, ¿qué piensa usted sobre la risa? Hola Pues yo pienso que la risa es la mejor medicina Gracias Gracias por dedicarme su tiempo Voy a seguir con su teléfono ya Ok Entonces lo que vemos es que Patsy considera que la mejor medicina es la risa Y la verdad yo no considero que sea la mejor medicina Sí, pero en metáfora o algo así No es como que si yo me ría y ya estoy de que mejor Yo mejoré, pero ¿No? Y este fue el video de hoy Si les gustó denle manita arriba Si no, manita abajo Si no les gustó Pues no pongan nada Comenten en sus comentarios Y podré mejorar tal vez mi video Y este es el video De Aguirre Twins Adiós Bye